Muy buenos días compañeros regidores, gracias por su propia asistencia y gracias por esa buena disposición de siempre. Hoy han sido convocados para una reunión de trabajo de nuestra Comisión Edilicia, de la cual forman parte, y es la de planeación socio-económica. Y si me lo permite, a la lectura del orden del día, como primer punto, lista de asistencia y declaración del foro legal, como segundo punto, lectura y aprobación del acta anterior, como tercer punto, dictaminación o puntos turnados a esta Comisión Edilicia, como cuarto punto, asuntos generales, como quinto punto, la clausura correspondiente. ¿Estarían ustedes de acuerdo en este orden del día? Por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, pasaríamos entonces a la lista de asistencia y declaración del coro. Y maestra Claudia Alejandra Galván García. Presente. Doctor José Manuel Fuente Bernabé. Presente. Les debo de justificar la inasistencia de la maestra Marta Griselda Chávez Aguilar, ya que ella, por una situación personal, no puede estar hoy con nosotros. ¿Sí? Y su servidora, Emenda Gómez Macedo, presidenta de esta comisión presente. Muy bien, tenemos invitada de lujo y es Carmelita. Gracias, Carmelita, por estar aquí. Gracias. Miren, vamos a proceder al segundo, al tercer punto y en la dictaminación o puntos turnados a esta Comisión Edilicia, para lo cual he de comentarles que no hemos recibido ningún documento que he dictaminado, ningún punto nos ha sido tomado en esta comisión. Entonces, le vamos a dar seguimiento al punto cuarto. Y es el punto de asuntos generales, en el cual, si me lo permiten, quiero hacer del conocimiento de ustedes, a grosso modo, del plan de trabajo que hemos de realizar de actividades correspondiente al periodo de octubre del 2021 a octubre del 2022. El objetivo general de esta comisión es atender y vigilar los asuntos relacionados con la misma Comisión Edilicia, tratando siempre de implementar metodologías de planeación para el futuro desarrollo socioeconómico de nuestro municipio, con acciones programadas que favorezcan el crecimiento industrial, comercial y desarrollo económico de nuestra sociedad. Una de las primeras actividades es programar las reuniones necesarias con el COPLADEMU. Nosotros sabemos que para que existe esta normativa, para echar a andar los planes que el mismo plan de desarrollo municipal nos exige, tiene que ser a través de este órgano, ¿sí?, del COPLADEMU, que es el Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal que cada municipio debe de contar. Con el propósito de instalar dicho consejo y atender las prioridades en materia de planeación que conlleven a un desarrollo de nuestro municipio, se debe de realizar, pues, entonces, en este periodo inmediato en el que estamos y con vigencia a octubre de 22, del año 22, para que esté integrado. Los recursos tienen que ser humanos y de gestión. Aquí solo requerimos de esos dos tipos de recursos. Las metas de todas estas actividades, con dos más que les voy a leer, son verificar que se actualicen en un 100% los documentos, reglamentos y planes relacionados con la planeación de desarrollo económico municipal para lograr la respuesta a las necesidades de la sociedad. Los indicadores, pues, van a ser a través de actas y acuerdos de dicho consejo en esta actividad. Una segunda actividad es actualizar los documentos relacionados con la planeación municipal de desarrollo, con el propósito de gestionar recursos económicos para la ejecución de obras de infraestructura que beneficien a nuestro municipio. Volvemos al punto en los recursos, se requiere el recurso humano y de gestión de recursos, ¿verdad? Paga la redundancia. La meta es la misma, verificar que se tenga al 100% esto que requerimos. Los indicadores van a ser el plan municipal de desarrollo y la gobernanza para este periodo, el periodo 2021-2024. Una tercera actividad es presentar una iniciativa de reglamentación de la planeación municipal, así como la normativa que regule el funcionamiento de este consejo. El consejo al que me refiero es al con la del día. El periodo es el mismo, el recurso sigue siendo humano y de gestión, la meta es verificar que se cumpla y los indicadores serán a través de un reglamento de planeación municipal. Quise hacérselos así, porque en sí todo lo que tendríamos que trabajar en esta comisión edilicia tiene que ver estrictamente con este desarrollo, ¿no? A través de este consejo municipal que sin él no se puede hacer una priorización de obra, no se puede llevar a ejecución alguna obra que tenga que ver en beneficio social. Y adelantarles también que estamos trabajando ya en la creación de un instrumento que nos va a permitir llegar al punto donde conozcamos cuáles son las necesidades estrictas en vivienda, en salud, en la economía, en las necesidades educativas, en el rezago educativo, Claudia, en cómo viven realmente nuestros ciudadanos sautlenses, qué carencias tienen y en qué domicilio están y qué número tenemos en cada zona geográfica de Euclán y esto los agrega su conocimiento en cuanto esté debidamente terminado. Vamos en ese proceso, estamos ya en un porcentaje de avance del 80% junto con el sistema DIC municipal, junto con desarrollo humano y social, junto con participación ciudadana. Entonces, hago el conocimiento de ustedes y cuando esté ese instrumento terminado, ya se los haremos llegar y ya les diremos la forma de trabajarlo porque vamos a necesitar su ayuda. Aquí, más que nada, en ese instrumento con el que vamos a trabajar, se requiere de la gestión humana, se requiere del apoyo humano y se requiere, claro, tendremos que llevarlo a Cabildo a presentarlo antes de presentárselos a ustedes, pero sin duda va a ser la herramienta con la que trabajemos los tres años y que no andemos ciegas tocando puertas a ver dónde está la necesidad, qué tipo de necesidad, porque quiero decirles con mucho entusiasmo que comprende incluso ese apartado de personas con discapacidad que queremos saber dónde están, qué tipo de discapacidad tienen, qué tipo de aparatos requieren y qué, en qué situaciones de vulnerabilidad se encuentran. Y entonces ya se los tenemos llegando. ¿Sí? Muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna observación que hacerle, está a disposición. Igual se los hago llegar a su perreo. Y de no haber objeción, les pediría su firma en el documento y que pasemos a, dentro del mismo, a puntos generales que tengan que ver. A puntos generales, no, pero hacerle una observación. Un reconocimiento acerca de esa herramienta de trabajo y de medición que la hemos estado esperando durante muchos años. Siempre, bien digo, no podemos trabajar así. Así que, bueno, que vamos a tener una base y un sustento de necesidades para así priorizar y trabajar de manera ordenada. Totalmente. La felicito. Gracias. Desde las comisiones y edilicias que, por mi parte, toca presidir, vamos a darle también seguimiento y apoyo porque va a tener algo. Claro que sí. Ahí hay un apartado en donde usted, que es la persona que afortunadamente tiene la condición de salud, abrimos un apartado ahí para que de acuerdo a la necesidad que usted considere en salud, nos lo haga saber y plasmarlo en ese documento, al igual que en educación, Claudia, estamos a la hora. ¿Sí? Porque todavía no está tan fluido. Vengo de ahí precisamente por su iniciativa de mis comisiones, porque venimos de presentárselo al ciudadano presidente y decirles que realmente nos ha tocado algo maravilloso en trabajar y que no vamos a parar. A otra vez nunca había contado con una herramienta así y hoy vamos a innovar a petición del ciudadano presidente y con iniciativa propia de quienes estamos en esas comisiones. Vamos a innovar con eso. Y lo más importante, doctor, no solamente lo vamos a trabajar nosotros, va a quedar para la posteridad. Va a quedar para la posteridad. Muy bien. Continuamos entonces con el punto número quinto y que ya sería la clausura correspondiente de esta interesantísima sesión de trabajo de la Comisión de Planeación Socioeconómica. Gracias. Y bien, siendo las 11 de la mañana con 46 minutos, damos por clausurados los trabajos de esta Comisión de Planeación Socioeconómica, esperando lo mismo, que sea en beneficio de toda la ciudadanía autlense. Muchísimas gracias compañeros regidores. Gracias.